Y el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE pospuso este miércoles la publicación de sus ganancias trimestrales. El movimiento se produce después de darse a conocer la prohibición del gobierno estadounidense a sus compañías de vender componentes a la empresa china. ZTE tenía que publicar sus ingresos este jueves, pero la compañía ha comunicado que la prohibición de exportaciones por parte de Estados Unidos podría minar su capacidad manufacturera y que necesita tiempo para analizar el impacto. Con esta prohibición, ZTE no podrá importar hardware ni software de proveedores estadounidenses en los próximos siete años. La dirección de ZTE ha pospuesto su reunión para probar los resultados y ha suspendido las transacciones de sus acciones desde el martes. Antes de la prohibición, las empresas estadounidenses aportaban entre un 25 y un 30% de los componentes usados en los equipos de ZTE. Y Estados Unidos era el mayor mercado de celulares de la marca. Muchos otros proveedores estadounidenses, incluido Google, analizan también estos días los efectos negativos de las medidas. CGTN en español.